Ya estamos listos de vuelta para continuar con el segundo segmento del segundo bloque acá en esta mañana agitada con nuestros invitados y en conversación con el periodista Miguel Ángel Carrillo, quien hoy día nos ha invitado para el último segmento a Jorge Romero, ex dirigente PS, dirigente de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Muy bien. Un agrado en saludarlo nuevamente. Nuevamente. Ya casi es un hombre de la casa. Hemos estado en estas situaciones de hacer programas especiales en el ámbito político y la verdad es que nos parece importante. Primero, esta nueva mirada que se ha dado respecto del mundo político, ya lo decíamos, ex dirigente de los partidos tradicionales y que se genera ahora una nueva organización con una nueva mirada regionalista y verde. Y claro, hoy día también pareciera que los paradigmas de la política han cambiado absoluto. No pareciera, sino que lo está exigiendo la gente Jorge. Así es. Bueno, lo que hoy día estamos asistiendo como ciudadanos es justamente a esto que en algún momento nosotros dijimos, el eje de la política está cambiando, porque la élite política no fue capaz de responder a los intereses de la ciudadanía. Nosotros vivimos en un esquema constituyente, constitucional. Esto lo ha definido el profesor Fernando Hacha para citar al autor, que es la constitución tramposa, que en el fondo lo que hizo fue arrebatarle la soberanía a los electores, ¿no es cierto? Y depositarla en una clase política, ¿ya? Y que fue acomodándose, fue ahí en los espacios de maniobra que tenía, ¿no es cierto? Con una gran incidencia, además de los grupos económicos. Y eso transversal, ¿eh? Transversal, transversal. Y producto de eso, hubo gente acá en la región que hicimos una lectura y dijimos, mira, aquí el eje de la política tiene que estar en otro lado, tiene que estar en el territorio, tiene que estar a otra escala. Tenemos que redistribuir el poder, ¿ya? Y la ciudadanía ha salido a la calle y lo que ha manifestado es que este pacto social que había, que se impuso a la fuerza en Chile y que se consagra con la constitución del año 80, con modificaciones que posteriormente tiene el año 2005, ese proceso hoy día ha colapsado, ¿ya? Y hoy día la ciudadanía lo que está diciendo aquí, no hay un proceso, incluso uno debería tener la amplitud para decir, este no es un proceso ni de izquierda ni de derecha. Este es un proceso de reencuentro de la ciudadanía. Quien quiera creer de que de esto va a sacar ventajas pequeñas, está equivocado. Está absolutamente equivocado. Y se ha visto en las marchas, si alguien dice, el día que aparezca una bandera de un partido político, o va a cambiar el sentido del movimiento o definitivamente van a bajar la bandera. Claro, porque el eje cambió de la política a lo político. Lo que hoy día se está expresando en la calle es lo político, es una ciudadanía que está demandando, ¿no es cierto?, el espacio donde se encuentra la sociedad, es donde generamos el intercambio para construir un país en conjunto. No donde uno le impone una visión de país al otro, sino donde se produce el espacio de intercambio, en esta cosa ya que te contrasumía por las culturas modernas, ¿no es cierto?, de que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad la vamos construyendo y empujándola entre todos y que cada uno podemos aportar un pedacito a esa verdad. Pero hay una cosa importante en este movimiento social, la gente no quiere que se vaya la política, quiere que se vayan los políticos, eso es lo que la gente quiere. Claro, por eso, porque está reintalándose el tema de lo político para resolución, porque esta elite política que aquí se configuró, yo lo dije en un programa que no va a salir al aire, aquí, al mismo, yo dije, este modo de hacer política de la concentración económica y la centralización de la política colapsó, fracasó, este modo ya no respondió. ¿Y por qué los políticos no se dan la media vuelta, dignamente se van para la casa? ¿Por qué darle conseguir ahí mismo, dando la cara, lavándose la cara, maquillándose de nuevo y apareciendo en las pantallas? Yo lo que creo es que a esto, hoy día hay que darle una salida, hay que darle una salida con lo que hoy día tenemos, y tenemos una institucionalidad, tenemos un poder ejecutivo, que a lo mejor uno podría decir, ¿por qué no renuncia el presidente?, ¿por qué no renuncia al parlamento? Yo no descarto, yo creo que esa es una opción, yo creo que esa es una opción. ¿Y el parlamento? Claro, el parlamento y el ejecutivo, y que se constituya una asamblea constituyente, con facultades constituyentes, ¿no es cierto?, y que instale un poder ejecutivo transitorio, que solo rearme este escenario, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que hagan el último gesto, ¿no es cierto?, diciendo, mire, no hemos sido capaces de resolver esto, y nosotros vamos a dar paso, vamos a modificar el artículo 15 de la constitución, vamos a llamar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie, ¿ya?, ¿cuál es la salida que le vamos a dar a esto?, y se presenten 3, 4, 5 alternativas de salida, y solucionemos el problema, porque, ojo, aquí hay algo en lo que no tenemos que renunciar, la salida tiene que ser pacífica. Eso, exacto. La salida no puede ser... Violenta. ...que se instale aquel que tenga más fuerza... O el que grita más fuerte. O el que grita más fuerte, porque si no vamos a terminar, ¿no es cierto?, con el que tiene la pistola encima de la mesa, va a imponer los términos, eso no puede ser, o sea, hoy día Chile está en un punto donde puede ser una inflexión histórica. Es decir, por primera vez nosotros pudiésemos tener un acuerdo constitucional que no es el fruto de una guerra. Nosotros, las tres constituciones que hemos tenido han sido el resultado de un conflicto bélico. Así es. Hoy día pudiésemos tener un acuerdo constitucional fundado en la paz y en la democracia. O sea, esta clase política que hoy día está cuestionada, la historia le ha dado una tremenda oportunidad. Jorge, la gente se ve, Miguel Ángel... Robando, por interno me dicen que estamos con el móvil, porque además va a aportar a la conversación, o hay reacciones respecto de lo que fue el cambio de gabinete. Estamos con Cristian Cárez, periodista de Ufrovisión, que está precisamente a esta hora en las calles de Temuco. Cristian, le estamos escuchando. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, Rolando y Jorge, muy buenos días. Exactamente, estamos frente a la plaza de Acoberto Godoy, donde hace un par de minutos acaba de salir miles de personas que se adhirieron a esta movilización convocada por diversas organizaciones sociales y también comunidades mapuche de distintos puntos de la región de la Arauquenía. Y la idea, bien digo, como decías tú, Miguel Ángel, es aportar al debate. Precisamente, queremos que conozcan cuál ha sido la reacción de distintos sectores ante lo que fue el cambio de gabinete realizado el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera. Como lo decía Jorge también, el presidente intentó dar un respiro, una solución a este conflicto social, a este levantamiento social que se ha registrado durante los últimos días a través de un cambio de gabinete que al parecer no fue bien aceptado por algunos sectores. Revisemos precisamente la nota que preparó nuestra colega del Departamento de Prensa, Giselle Soto, respecto a lo que fue esta modificación en el gabinete del presidente Sebastián Piñera. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Y después de anunciarlo este sábado por cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera concretó los cambios en su gabinete. En total ocho movimientos, dos subsecretarios se convirtieron en ministros, hubo tres rotaciones de cartera y tres nuevos rostros. Yo creo que llegó el minuto en que todo el mundo trabaje en unidad. Creo que las críticas de un lado o de otro no tienen ningún sentido. No es solamente un cambio de cara, yo creo que tenemos que tener, y esto es un tema de servicio público, que yo sigo muy crítico respecto a la actitud en general, no de Seremia, sino de todos los servicios públicos, de la desidia, la atención de gente, sobre todo que en en comuna. En el ámbito regional, de inmediato, se hicieron sentir las repercusiones. Nosotros esperábamos más del presidente, porque hoy día la situación actual del país es muy delicada. Entonces esperábamos que hubiese un cambio mayor de ministros para poder solucionar de una vez por todas este gran problema que tenemos, porque esto no sabemos cuándo va a terminar. Mientras que el mundo político igual evaluó la medida, una que se suma a dar término a los estados de excepción en las regiones del país. Este equipo político que venía de antes, que él desarmó, y coloca sub-45, junto con el desarmar el equipo económico, donde también coloca gente que tiene otra mirada, habla muy bien de lo que quiere el presidente Piñera en el futuro. Uno puede valorar el nombramiento del ministro Blume, de la ministra Bubilar, del ministro Briones, porque sin duda va a haber un cambio en términos, ¿no es cierto?, del tono. Pero finalmente lo que uno espera es que hubiesen habido cambios mucho más profundos. Es absoluta y completamente de carácter cosmético. No resuelve las cuestiones de fondo de las movilizaciones que está participando el pueblo chileno y el pueblo mapuche. Cambios al interior de la moneda que prometen dar señales de transformación en un gobierno que hasta ahora no ha podido entregar respuestas más acordes a las demandas ciudadanas. Nuevos ministros que asumen en uno de los momentos más álgidos después del retorno a la democracia. Bien, ahí lo escuchábamos, palabras del intendente Jorge Atón haciendo un llamado a la unidad. Parlamentarios también diciendo de oposición particularmente de que se trata de un maquillaje, así como también de dirigentes mapuche. De hecho, muchos cuestionaron que no existiera modificación, por ejemplo, en las carteras de salud y educación, dos sectores que han sido altamente criticados durante las últimas semanas. Miguel Ángel, Rolando, antecedentes para el debate. Así es, Cristian. Veo que sigue lloviendo en Temuco, no ha bajado, pero ha bajado el ánimo eso para... hay marchas anunciadas al mediodía y en la tarde. ¿Qué sabe usted al respecto, Cristian? Acaba de salir Miguel Ángel desde acá, desde la plaza de Agoberto Godoy, un grupo importante de personas. Hablamos de comuneros mapuche, dirigentes de Junji, funcionarios públicos que se han trasladado por Avenida Caopulicar en dirección al centro de Temuco para ser parte de esta marcha que se convocó para esta jornada. Recordemos que también el día de ayer hubo movilizaciones para mañana también hay agendadas algunas marchas de comités de vivienda y también de diversas organizaciones sociales que siguen alzando la voz luego que consideraran que las propuestas desde el Ejecutivo no son lo que ellos esperaban. Muchas gracias, Cristian, por ese contacto. Seguimos atentos de lo que pasa en las calles de Temuco. Así es. Está interesante lo que dijo. Rescato algo ahí para preguntarle a Jorge, nuestro invitado. Se hablaba del cambio de gabinete. El diputado Mellado decía que esto es esperanzador. Ayer, después del cambio de gabinete, todo el mundo se abrazaba, se felicitaba y la gente en la calle con el pulgar hacia abajo. ¿Qué piensa usted? Yo, la verdad, las cosas que creo que no apunta al fondo del asunto, o sea, aquí nos estamos rascando donde no pica, digamos. La gente no estaba pidiendo un cambio de gabinete. Lo que está planteando la movilización que está en la calle está diciendo cambiemos las reglas del juego. Es decir, juguemos en otro caso. Pero también está pidiendo que se vaya el presidente. Sí, hay unos sectores. Pensado en más, la parte es por eso. Sí, claro. Hay algunos sectores, no es cierto, que están planteando el tema de que el Ejecutivo debe renunciar. ¿Y qué dice usted al respecto, Jorge? Yo creo que es una opción. Yo creo que, ante una crisis, yo creo que el presidente ha demostrado su incapacidad para manejar la crisis. Esto lo viene demostrando desde la semana pasada. Primero, cuando ningunean el movimiento de los estudiantes. Cuando el director del metro dice tres días antes, cabros, aburrense porque esto no prendió. Y miren lo paradójico. Y el día viernes prendió, pues. Y miren los términos que prendió. La gracia de la política, que tiene muchas gracias, entre otras, es saber resolver los conflictos. Anticiparse a los hechos. No es negarlo. Jorge, pero es que se vaya el presidente y después es que se vayan los senadores y después es que se vayan los diputados. Y se puede terminar destituyendo. Pero el país como queda. Ese es el tema. ¿En manos de quién quedamos? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, la responsabilidad política hoy día de las autoridades políticas no es atender con pequeños cambios cosméticos y apuntar a que la gente se va a cabrear y que el tema se va a desinflar y que por esa vía lo vamos a controlar. Aquí hay que ser un poquito más proactivo. Aquí lo que hay que decir, aquí estamos frente a un problema que es más profundo. Normas de convivencia que han regido durante 45 años ya no sirven. Hay que crear nuevas normas de convivencia y lo que la autoridad debe llamar es a esas soluciones de fondo. ¿Le visito? Por ejemplo. Por ejemplo, debe haber una modificación del artículo 15 de la Constitución que permite efectivamente plebiscitar una salida de un cambio constitucional. Nosotros tenemos una Constitución tan hermética, tan rígida, que ha permitido, esta es la Constitución que ha tenido más cambios, pero nunca se ha podido tocar el corazón de ella. La base, claro. Que es la concepción subsidiaria del Estado, que es la que termina haciendo que políticas y negocios estén siempre imbrincadas porque resulta que la ejecución de las políticas públicas siempre terminan beneficiando a un particular. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, no es posible que en Chile no tengamos un sistema previsional, sino que tengamos un sistema de ahorro para el capitalismo y no para que me genere previsiones a mí. Y que cuando yo me enfermo y puedo acudir al auge, termino entregándole el Estado, le termino entregando plata a una clínica privada. Eso es lo que hay que cambiar. No podemos tener una población que vive endeudada. Mire, yo voy a hacer una cosa gráfica. La Constitución es como un plano para construir una casa. El año 80, aquí se nos entregó un plano a nosotros donde a más del 90% de la población se le relegó a vivir en el baño. Y el resto se quedaron con el resto de la casa. Y hoy día nosotros decimos, no queremos seguir viviendo en el baño. Salimos del baño. Claro, salimos. Esas son las paredes que se han roto. Salimos del baño. Queremos nuevos planos. Pero ahora queremos construir los planos entre todos. No queremos que los planos los construya el que pegue a los balazos más fuerte. Queremos construirlo civilizadamente en una mesa. Sicilia aquí tiene una tremenda oportunidad. Y lo que yo aspiro es que la élite política entienda que es una oportunidad y que en esa oportunidad tiene que ceder poder. Tienen que ceder poder. Y sobre todo a los territorios. Con el mismo ejemplo que usted plantea, que a mí me parece una lógica y que grafica la realidad de la sociedad chilena, hay que pensar en que mientras hago la nueva casa, ¿en dónde me quedo? ¿Por qué también en ese transitar a la nueva casa pueden aparecer diversas situaciones y populismos que pueden llevarnos también a otro lado? No, por supuesto. Por supuesto. Denante, yo escuchaba la lectura de la carta de esta que agradece hoy día en el Diario Austral. Bueno, la gracia que tiene que tener la autoridad política, porque el contexto donde plantea Cervantes eso es mucho más amplio, la gracia que tiene que tener la autoridad política es que su herramienta de resolución siempre debe ser la paz. Siempre debe ser la paz. Es decir, cuando la autoridad política echa mano a la violencia es porque fracasó la política. Entonces aquí hay que encontrar una solución que es política. Ese periodo de transición es un periodo que perfectamente bien se puede pactar. Es decir, si hoy día las autoridades son capaces de instalar una vía de solución de fondo al tema, yo estoy seguro que efectivamente la ciudadanía, lo cierto, eso lo va a acoger. Pero cuando a mí me plantean como una media parche y me dicen, mire, el salario de los jubilados que están ganando 110 mil pesos lo vamos a subir a 128 mil pesos. Y cuando me dicen, el salario mínimo lo vamos a subir a 350 mil pesos. Pero todas esas platas van a salir de las arcas del Estado y le vamos a devolver 900 mil millones de pesos al 1% más rico, mi indignación sigue viva. Sigue viva. No me ha resuelto el problema de fondo. No me ha cambiado las reglas del juego. Ahora, yo no... Y encima se enriquecen más las AFP, también. Porque hay más recaudación para ellos. Exactamente. Hay más recaudación para ellos. Entonces, nos siguen metiendo en el círculo vicioso. Y lo que la ciudadanía, lo que yo creo, yo hablo solo por mí, ya, lo que la ciudadanía creo yo, que lo que está planteando es decir, terminemos con esta situación de abusos consagrados legalmente. Terminemos con eso. Entonces, aquí lo que hay que decir, es decir, mire, vamos a sentarnos todos a construir estos nuevos planos para esta nueva casa, donde vamos a caber todos. ¿Ya? Y mientras tanto, vamos a tener una situación de transición. Este gobierno, en mi opinión, hoy día políticamente está acabado. El programa que ellos le prometieron a la ciudadanía fue derrotado. La profundización del neoliberalismo ha sido derrotado. Queda sin programa, sin mirar. Entonces, este gobierno lo que puede hacer es pasar a la historia ahora... A pesar de... Todo eso puede pasar a la historia. Sí, claro. Redirtiendo todo esto. Exacto. Diciendo, mire, nosotros vamos a poner una solución, probamos sacando a los militares en la calle. Y no nos resultó. No resultó nada. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a probar por los caminos de la paz, por los caminos de la democracia, nos vamos a constituir, vamos a hacer que esta gente que está en la calle sea ciudadanos, es decir, tengamos un interés en común, y vamos a resolver esto, y nos vamos a dar un año, por ejemplo, que a mí me parece que es un plazo más que prudencial, un año, un año y medio, en donde vamos a tener una nueva carta constitucional que la vamos a construir entre todos. Jorge, usted hace mención que los gobiernos tienen que buscar la paz, tienen que tener la tranquilidad para poder avanzar. Eso indica que tampoco estas reivindicaciones se van a poder lograr en el clima que hoy día tenemos, en una situación de violencia que ayer fue desatada, y que tampoco lo podemos ocultar. No estamos criminalizando el movimiento social, pero sí es un tema que no se puede dejar pasar. No, sin lugar a dudas, no, sin lugar a dudas. Y aquí nosotros tenemos, y también la autoridad tiene que aprender a diferenciar lo que es la legítima movilización social con el acto vandálico. Es decir, los policías no pueden andar, ayer reprimieron aquí en Temuco a niños discapacitados que estaban fuera del cenario. Es decir, yo quiero tener una policía profesional, no quiero tener una policía que actúe como barra brava. Que sean capaces de discernir en el momento, que no se pongan nerviosos. Claro, yo no quiero un médico apasionado que cuando me vaya a operar me termine cortando las orejas. Claro, le tiembla el pulso. Yo quiero profesionales que actúen con criterio, con sensatez. Aquí la autoridad, lo primero que tienen que hacer es poner la pelota contra el suelo para hablar en términos futbolísticos. Si tienen que poner un cierto paño frío, a lo mejor el cambio de gabinete puede ayudar a poner algo de paño frío si es que se abre un espacio de conversación distinta. Pero ojo, aquí si se conversa con la vieja elite política que está en el Parlamento no se está resolviendo nada. Porque la gente que está marchando en la calle no está reconociendo liderazgos ahí. Yo formo parte de esa clase política y tengo claro que yo no soy parte de la solución del problema. Eso es media culpa. No soy parte de la solución del problema. Nosotros hemos contribuido por acción u omisión a que esta olla se fuera llenando de aire, de agua adentro y que en un momento determinado reventara. Entonces, las autoridades tienen que actuar hoy día con una visión de estadista, no con una visión de corto plazo. Las crisis son o para que nos hundamos profundamente o para que salgamos de ellas. Yo creo que la vida nos ha dado la oportunidad para hacer un cambio profundo, radical, donde podamos tener 40, 50 años de transitar en este país en un clima de entendimiento y paz. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo salimos de esto? Porque además un mes, un mes y medio no se soporta. Hay gente que aquí también hay que ver el tema de la estabilidad. Claro, hay una reivindicación social que los va a beneficiar, pero hay gente que también, particularmente el comercio, el comercio es chico, que se ve complicado. Mire, primero, el Parlamento que haga la modificación, que la puede hacer ahora, hoy día la puede hacer, hoy día la puede hacer la modificación, artículo 15 de la Constitución, para llamar a un plebiscito. Plebiscito. Llamar al plebiscito. ¿Qué se va a consultar en ese plebiscito? Primero, ¿usted está de acuerdo con que cambiemos la Carta Constitucional o no? Si usted está de acuerdo con que la cambiemos, le vamos a proponer. ¿Tenemos la facultad para que este Parlamento sea la instancia constitutiva? Si usted está de acuerdo, le pone ahí. Si usted cree que este Parlamento, reforzado a lo mejor con 100, 200 figuras de renombre, le damos la facultad constitutiva, vote ahí. Si usted cree que ninguna de esas soluciones sirve, que hay que elegir 500 delegados constituyentes que se les entregue un mandato solo de hacer una Constitución, vote ahí y esa es una Asamblea Constituyente. Y se le entrega un plazo acotado, tres meses, para que ustedes le propongan a la ciudadanía una nueva Carta Constitucional, se someta a votación la Carta Constitucional y se establece el periodo en que va a entrar en ejecución. Mientras tanto, acordamos un plan de contingencia, cómo resolvemos los problemas de contingencia que hoy día tenemos. En paz. ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a la Asamblea Constituyente, aparte de Venezuela? Porque usted me va a decir que ahí... Sí, sí. No, no. Yo creo que en Venezuela sí es un proceso constituyente que cada país tiene el legítimo derecho a hacerlo. A mí me gusta mucho el proceso que se hizo en Ecuador. En Ecuador se hizo un proceso con los pueblos originarios y probablemente tenga una de las constituciones más interesantes. En Ecuador se estableció que los recursos naturales forman parte de la soberanía. Es decir, el que ataca al agua... Es como en el concepto... Se le puede aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Es como el que nos viola la frontera. Es decir, la defensa no está solo para protegernos de los enemigos externos, sino para proteger nuestros recursos naturales. Procesos constitutivos han habido muchos. El tema está que en Chile nosotros tenemos tres experiencias constitutivas que han sido producto de la ruptura armada. Y hoy día tenemos la posibilidad de hacer una experiencia en democracia y en paz. Ok. Siempre es interesante conversar con Jorge Romero que gentilmente acude a conversar con Ufro Medio Rolando. Muchas gracias. Un gusto. Asamblea constituyente ya. Nos vamos, nos separamos, nos encontramos mañana. Depende la contingencia. Con tarde a las 10 de la mañana en este especial de radio y televisión a través de Ufro Medio. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.